Bueno, ella decía, es nuestra invitada de lujo, se está poniendo la capa, no es una bruja, ya le preguntarías si es una bruja, si fiestan las brujas, no, ella no es una bruja, ella es una mujer talentosa, que siempre viene acá al deportivo con sus rituales, para contarnos un poquito que ve, ya tiene la capa puesta la señora Lucrecia Black, ya está, ahora sí, ahora sí, yo he dicho que no es una bruja, pero ha venido con un caldero, con un cucharón, Lucrecia Black, es una bruja buena o una bruja mala, ni una ni otra, yo sé que ni una ni otra. Bueno, en realidad tú sabes que es parte de todo, es parte de la fecha, ya tú sabes que siempre cuando vengo acá al programa traigo lo más, lo más sacrílego y lo más fuerte en hechicería. Quiero que vengas acá para que veas este... Voy acá, que veas acá Lucrecia, tú eres la única con la que yo me permito explorar estos cultos paganos, el lado oscuro, porque yo soy muy religioso, pero a ti te permito todo. Ah, yo sé que sí, yo sé que sí. Ok, ¿qué tengo que hacer acá? Bueno, primero vas a coger acá y vas a darle varias vueltas. Ya, ah, pero esto está que quema, esta vaina. Ya, escúchame, esto... ¿Cómo está el hielo seco, ah? Sí. A ver, ¿y esto qué estás echando ahí? Es un preparado que es... Escúchame, pero eso del viernes 13 es de verdad, de verdad mala suerte el viernes 13. Pero claro que sí, tú sabes que hace... ¿Y dónde surgió esa leyenda o...? Hace muchos siglos tú sabes que es importante... Me voy a quedar sin espalda, cara, chavo. No pueden ponerlo arriba. No, 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 no. ¿Por qué saca el hielo? Está hirviendo. Depende por acá para poder... Quema. Para poder decir, mira, tú sabes que hace muchos siglos... ¿Ya? Este tema del viernes 13 es súper, súper sonado porque justamente en esta fecha es cuando han habido muchos asesinatos a través de los siglos, muchas cosas catastróficas se juntaban y cuando, como siempre digo, cuando estas dos fechas, viernes 13, se junta justamente con la luna llena, es totalmente catastrófico en el amor y en el trabajo. ¿Qué pasa si haces el amor justo en un viernes 13 con la luna llena y viernes 13? ¿Qué pasa? Lo que ocurre es que... Está sueltito. Claro, ingresas dentro de un momento en el cual, astrológicamente, hay mucha... Mucha hormona, mucha... Hay mucho problema y puede ser que acarree problemas en un matrimonio. Ok. Pero... Entonces, no recomiendas hacer el amor a tu pareja, obviamente. Yo diría que... Dejarte fluir piel con piel, viernes 13 y luna llena, no es recomendable. O sea, el 13 no, de repente un día antes o un día después. Ok. Pero es importante. Quiero que tú cojas estos huesos que he traído especialmente. Esto es para alejar a los malos espíritus. ¿Pero por qué? ¿Son huesos? Son... Son femos. ¿Esto es un femo? Sí, sí. ¿De humano? Es de humano, de ser humano. ¿Pero son reales? Claro, reales. Aquí están carcumidos por los años y todo. Entonces, es para alejar a malos invitados o personas que no corresponden en el sexo. Las cosas que hago con Lucrecia. ¿Qué hago? Claro, exacto. Pero escúchame, pero... No tengas temor. Pero Lucrecia, estoy agarrando dos huesos. Dos huesos de la parte de la que era hacia abajo. Sí, claro, pero a lo mejor se llamó Ricardo, el señor, o José, no sé. Sí, sí, sí. Existió, tuvo vida. Existió, tuvo vida, caminaba y corría. ¿No es malo esto? No, 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 no. Coge y comienza a pedir que se retire todo lo malo de tu camino. Mientras que yo voy haciendo... Quiero que vean esto exactamente. Coge ahí y pide... Marcolín, un cocodrilo. Esto es la cabeza de una serpiente. Y esta cabeza lo que va a hacer es alejar, pide que se te retire lo malo. Ok, ¿en voz alta o para mí? En tu mente. En mi mente, que se retire todo lo malo para mí. Exacto. Era en mi mente, ¿no? Claro, que se retire todo lo malo de tu camino, todo lo que es negativo en tu vida. Esto es su rito para alejar todo lo malo. Alejar todo lo malo en el viernes 13. Que se vaya todo lo malo. Todas las cosas negativas de tu vida se deben retirar. Ahora me quedo sin trabajadores. Ahora sí, tienes que soltar los huesos. Ok. Y coge esto. ¿Esto qué es? Y pásate por todo tu cuerpo para... Esto es una cebolla. Es un ajo macho. ¿Esto es un ajo macho? Sí, esto va a quitar... ¿No hay un ajo hembra mejor? Es que esto va a quitar los... Lo tengo que pasar por mi cuerpo, un ajo macho. Esto quita los problemas en el amor justamente el día de hoy. Pero solo pásatelo así en tu vida. ¿Cómo? ¿Por los brazos? Y en tu pecho. ¿Y en mi pecho o qué? Sí, bien. ¿De arriba a abajo? En forma circular. En forma... Pásame. En forma circular. Eso, eso, eso. Yo solo contigo. Acá vienen... Yo sé que sí. Yo sé que sí. Y los miro de costado porque de verdad... Ahora, déjese acá. Espera, no me pasé por el pecho. Sí, pasó. Solo por el pecho. Por el pecho, por el estómago. Ya, lo dejo donde? Déjalo ahí. Ok. Ahora retrocede. Voy a hacer algo. No te preocupes que no lo vamos a abrir porque después vamos a ver lo que sale. Pero necesito jalar un poco la energía de él. Ya acabo. Perdón. Va. ¿Qué hace? Es que el huevo está frío. No, es que es el viernes 13. Por favor, es el viernes 13. Ya. Ponlo acá. Ponlo acá. Pon tu mano acá. Bájalo, bájalo, bájalo. No te preocupes. Es al ombligo. Es solamente hasta el ombligo. Ya. Ahí. Guarda que si sigue bajando va a haber tres, no uno. No te preocupes. Ya. No, no, no te preocupes. Ay, qué gracia. Ya. No, no. Ok. Me pones nerviosa. Ya, ahora sí. Estás en tu casa. Ya, está bien. Tú ya está bien. Abre lo que quieras, mete la mano, tranquilo. Ya. Tú todo, tú todo. Ah, en la nuca. Y ahora sí. Ahora. Hacemos esto. Ah, ya me olvidé. Ya. Perdón. Ya. Ya. Hacemos esto. Ya. Y ahora mira. A ver. La última vez que vino me tiró a ser. No te preocupes. Esto necesito que cojas acá. No, no. ¿Vas a prenderle fuego? No, no, no. ¿Cuál te parece el agua, por favor? Sí, claro. Aléjate del saco, porque no te vas a prender esto también. No te preocupes. Ya, pero vamos a ver. Pero, ¿qué vas a hacer? No miras que eso es benzina. No, no. ¿Qué haces? Tú deja y haz todo lo que yo te digo. Ok, yo hago todo lo que va a prender. Sí, pues, tiene que ser así. No te preocupes. Ahora, coge ahí, coge ahí. Con fuerza. Ahí está. Ahí, con fuerza. Así como tú has sido futbolista. Eso. Como tú has metido goles. No, yo los tapaba, Lucrecia. Ya, bueno. Ya, tú tapabas. Ya, ya. Ya, o sea, ahora mentaliza todo lo malo, porque acá se va a retirar la vida. Todo. Absolutamente todo. Estoy un poco nervioso, no puedo mentalizar muchas cosas, pero... Que todo lo malo se vaya acá. Retira, retira todo lo negativo. Retira todo lo malo, la envidia. Retira toda la envidia. Sí, los que me decían el malo. Retira todo lo malo. Todo lo que se vaya. Johnson también. Todo lo malo. Bota, bota, todo lo malo. Todo, todo lo malo, fuera. Fuera envidia. Ya, ok. Suficiente. Esto producción que lo lleve. Cristian, a ver, por favor. Por favor, Pato. Para allá. No te vayas a prender, Pato. Ahora pasas a esta parte de acá. Ya. Ok. ¿Cuánto horas? Un minuto. Saca esto, jala para arriba. Ok. ¡Hala, mierda! Escúchame, acá vas a clavar este sabre dentro de este pulmón. Sí. Acá hay un pulmón. Ok. Ya, ahí. Y ahora, si en tu mente, coge ahí y pide, no solo lo negativo, sino la persona que siempre quiere evitar que tú crezcas, el hombre mayor de barba. El hombre... ¿Escucharon eso? A ver, repítelo, por favor. El hombre mayor de barba... El hombre mayor de barba que siempre quiere que yo crezca. No avances. Pero tú lo has visto, es un hombre mayor de barba. Sí, es una persona que hace años ha estado ligado a un tema familiar o algo, como familia política o algo, pero es una persona que sí ha alejado, pero siempre te decía como el mal. Ok. Entonces, ahí planta esto que yo te digo, dentro de este pulmón que hay acá. Ok. Hasta que yo te diga. Deja tu ira. Pide, pide, con toda tu ira y con toda tu fuerza. Deja de hacerme mal. Con tus enverillas, no quieres que yo avance. Todo. Lo estoy avanzando, me está yendo muy bien, felizmente. Cada vez hay más imagen, de más marca, vamos. Lo paramos. Así, dale contra. Echamos lo que es el veneno del escorpión. Con esto vas a ver cómo vas a destruir al que te friega. Eso. Sal de mi vida, alejate. Así, mienta, mienta, mienta. Así. Eso. Listo, ahora sí suelta. Ya, este ritual te ha protegido. Me ha protegido totalmente hoy día, que es viernes 13. Y mañana no. Bueno, en realidad son varios días, ¿no? Pero exactamente es así. Ok. Bueno, espero que te haya encantado todo. Sí. Ahora, ¿no me quemas las manos hoy? Bueno, un poco. Ya. Coloca tus manos ahí. Pero poquito, poquito. Ya, no te preocupes. Tú déjate hacer todo por mí. Ah, todo. Todo. Dame un segundo, que esto quema. El hilo me habla por el oído. No, dos no pueden. No hagas caso a nadie. No te pases. Ah, y las ampollas, ¿cuándo salen? No van a salir de ampollas. Acá te está saliendo la cara de una mujer. Vine a tu vida una persona de cabello oscuro. Ahí está. Perfecto. Está cerca a tu destino en este momento. Pero, ¿cómo quema esa mujer? Ya, ahora no te muevas y ahora trae la mano de aquí. No, no, ya. No, a ti te ha encantado la quemadera. Está quemadera. ¡Ah! ¡Dios! No te muevas porque falta una. Ah. ¿Qué haces? Esto nadie te lo ha hecho. ¿Sí? Ya, ya, ya basta. Vamos a ver la figura que forma. Ya te he tocado. Ya. Listo. Ahora sí. aviéntalo aquí. No te preocupes. Acá, tata. Ahora quiero que la cámara vea lo que va a salir. Ya. El rostro de una mujer con cabello relativamente largo, que tiene carácter. Y ustedes ven acá como una especie de un animal de campo. Puede ser como una vaca o un toro. Esto significa que necesitas tener un poco más de carácter para poder solucionar los problemas en el amparo. Ok. Listo. Listo. Este fue el ritual del viernes 13. Chico, pato, dale, chino. Dale, chino. Dale, dale, dale. Vaya. Lo llevamos todo. Vaya. Listo. Esto. Vaya por acá. Hijo. Listo. Muy bien. Gracias, Lucrecia, porque tú eres muy generosa siempre y porque vienes acá a hacer tus rituales, a acompañarnos en estos días de cábala para algunos. Claro, y decirles a las personas que si desean algún tipo de florecimiento, rituales para el amor o hacer volver a la pareja, me pueden ubicar en el 962-7406-77. Listo. Lucrecia Black estuvo con nosotros. Es extraordinaria. Búscala en sus redes sociales. Muchas gracias, Lucrecia. Te quiero muchísimo. Más adelante que tenemos, doctor. Gracias, Lucrecia.